No existe un momento del día En que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú Y no quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me conforma Si no estás tú también Más allá de tus labios El sol y las estrellas Contigo en la distancia Ahora mía estoy Música Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me conforma Ya nada me conforma Amada mía Estoy Música 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 Música